Bueno, sí, sí, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 nuestra página en Facebook, YouTube, traemos discos, ¿Quién quiere un disco por ser hoy del Rock Alley? Adelante, se los regalamos, cinco discos para regalar. Si el silencio sopla, pues por favor, Siempre lo ha llevado. La luna se ve en el resto, como tú.